De un día para el otro pasamos de esto a esto. Nos refugiamos en nuestras casas, solos, con nuestra familia o con otros integrantes que también son de la familia. Adentro los días son iguales, aunque llueva o esté soleado. Fueron meses con deportes puertas adentro. Yendo de la cama al living. Con las pantallas siempre presentes, ya sea de una clase virtual o de nuestra serie favorita. En todo este tiempo tratamos de estar cerca, aunque estábamos lejos. A veces un poco más, otras un poco menos, de nuevo un poco más. Hasta que se achate la curva. Y la pantalla que usemos sea otra. Y los mates vuelvan a ser de verdad. No sabemos bien cómo será el futuro, lo que sí sabemos es que vamos a estar ahí. Y queremos que vos también estés. Estudiá en la UNER. Somos Universidad Pública. Somos UNER. Somos Universidad Pública. 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 Somos Universidad Pública.